Una ruta de cuentacuentos de al menos dos actores que va a tener lugar en sitios estratégicos de la ciudad y en los cuales se producirá la narración descriptiva sobre las características, la historia y los valores del entorno. Una vez finalizado, cada relato, cada actividad contará también con juegos tradicionales. Esta actividad se trata de una actividad pensada para la familia, una actividad creativa para los reyes de la casa. Todas las citas comenzarán a las ocho horas y tendrán aproximadamente una hora de duración. En concreto, la primera se desarrollará este viernes en la Plaza Marqués de Heredia, la segunda, el miércoles 9 de agosto en la Plaza de la Iglesia de Cabo de Gata, el viernes 11 de agosto en la Plaza del Mar del Toyo, el miércoles 16 en el Paseo Marítimo de Almería, el martes 29 de agosto en Costa Cabana y finalmente el 31 de agosto en el Mirador de la Rambla. Yo soy Guillermo Langle Rubio, arquitecto municipal de la ciudad de Almería durante muchos años, desde el año veintipico del siglo pasado, muchos años he sido responsable de gran parte del desarrollo de esta ciudad y de sus grandes valores y por eso desde el Ayuntamiento, don Joaquín, pues bueno, me ha pedido que pudiese de alguna forma colaborar en esta actividad como gran conocedor de los valores urbanos de esta ciudad. Gracias. 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 Gracias.